Bienvenidos a Mesa de Cuatro, un Mesa de Cuatro que va a volver tranquilos a su formación principal y original. Lo digo con una sonrisa porque me da mucha alegría. Ya se está armando esa formación de cuatro clásica y tradicional. Vamos a estar hablando, por supuesto, ahí está. Miren, qué alegría verlos, compañeros. Qué alegría verlos. ¿Qué haces, Bobby? ¿Cómo estás? Buen viernes. Lo digo con una sonrisa, me da mucha alegría verlos. Volvemos a la formación original. Balbo Pueblas Ponzón Emena. Así jugamos y vamos con los tapones de punta. Obviamente el caso es Loan, pero no solo Loan, porque también vamos a hablar de otra situación y de otro caso con el que creemos que hay muchos puntos de conexión. Que es un caso que empieza a conmover al país. Una red de pedofilia con ramificaciones en varios puntos de la Argentina. Tiene hoy como cara más visible un legislador, un diputado, o ya diríamos exdiputado, porque quizás en un desafuero tardío, muy bordeando casi con el encubrimiento, un desafuero tardío, porque si algunas cosas en ámbito de justicia llegan tarde, no son justicia. Les decía, una red de pedofilia que empieza a conmover al país, varios distritos, allanamientos múltiples, detenidos incluso anteriores en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene como cara más visible al tío, al tío que hace magia. Y la sospecha de si no era esa una forma de captación de menores. ¿Y por qué decimos que tiene algunos puntos de contacto con Loan? No porque haya vínculos directos entre sospechosos en uno y otro caso, sino porque hay mucha, mucha tela para cortar entre los dos de trata, de política, de encubrimiento y quizás también de pedofilia. En principio porque hay una misma zona en común, corrientes en un caso, misiones en el otro, una misma geografía, el litoral, sectores en una provincia y en otra donde nos hablan muchísimo de menores en situación de vulnerabilidad, donde hay una peligrosa cercanía a la triple frontera, con todo lo que eso tiene que ver, con referentes de trata que nos hablan de turismo sexual que viene de Brasil, tanto a corrientes como a misiones y que tiene como objetivo a los chicos. Entonces, ahí tenemos muchos puntos en común y mucha basura al bajo de la alfombra con dos componentes, vuelvo a decir, política y encubrimiento. Son dos palabras insoslayables en los dos casos. Fíjate vos, Bobby, que en el caso del diputado libertario de Misiones, así como en el caso de Loan, cómo los mecanismos institucionales terminaron favoreciendo el encubrimiento, en el caso de Misiones, la fuga. Sí. Porque han postergado y al punto de que cuando lo fueron a buscar, a este diputado no estaba, no se sabe dónde está. Y en el caso que trabajamos de Loan ya hace 71 días, ya vimos lo que pasó en los primeros 15 días y luego la intervención de un legislador de la provincia. Ahora, lo de este diputado permanece. ¿Con la diferencia? Sí, a ver, a leer. Dale. No, con la diferencia que a Pellegrini no lo van a buscar, ¿no? No. La diferencia que Codazzi se pasea por los estudios de televisión y no lo citan a declarar y la respuesta de la jueza es a los que impiden la declaración de Pellegrini es, pero lo dijo en televisión. Bueno, Camila habló en televisión, Macarena habló en televisión, Julieta habló en televisión, yo hablé en televisión. Bueno, hay cosas que van a tener que empezar a cambiar en algún momento. Sí, y sumemos que además en el marco de lo que tiene que ver con el senador Pellegrini y Codazzi se armó inclusive una causa paralela, una causa paralela que nos llama la atención, que no esté todo enmarcado dentro de la misma investigación. Pero con respecto a este diputado provincial, Germán Quisca, esto comenzó, colegas, el 28 de febrero pasado. Hubo en esa oportunidad ocho allanamientos, y acá tengo las ubicaciones. Dos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires, les digo las localidades. Pilar, Rafael Calzada, Villa Luz Uriaga y Villa Adelina. Uno en Misiones, en Apóstoles, de donde procede este diputado provincial, que ahora está prófugo, y otro en Tucumán. Y a partir de ahí, claro, en esta investigación donde las cosas sí se hicieron bien. ¿Qué es en el que nos vamos a concentrar? Vamos tranquilos, tranquilos porque la alegría que nos da que estábamos todos juntos de vuelta los noto ansiosos. Sí, pero cuando leo prácticas sofílicas con menores, actos sexuales con animales, con personas que tendrían 13 años de edad, a ver, no puedo salir todavía del espanto de lo de loba en lo que estamos atravesando para que de repente, bueno, obviamente quieren inyectar este caso, y me parece perfecto. Aplaudo que quieren inyectar el caso Quisca, y lo estamos abordando como corresponde. Que aparezca un caso no significa no hablar del otro, chico. Claro, también. Nos ordenamos un poquito. Que al rato haga pasar chicas por un sillón, no significa que no esté desaparecido Loan, y no significa que Quisca sea un pedófilo. O sea, una cosa no quita la otra. Por eso, ya vamos a llegar. Pero no se me pongan atentosos. Aunque parezca que no, el programa tiene un orden. Ya vamos a llegar a Quisca, pero vamos a arrancar por Loan. Vamos a arrancar por Loan, porque la verdad, hoy quedamos conmovidos, una vez más, del fervor de la gente, la marcha de la que participó aquí en Buenos Aires, José Peña, hijo, hermano de Loan, fue conmovedor ver a tantas mujeres, abrazarlo a él, yo te digo, veía la imagen de cómo lo abrazaban a él, como si lo estuvieran abrazando al chiquito, a Loan. Pero al mismo tiempo, mientras eso ocurría, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó lo que pasó con Burlando y una disputa, un reclamo, un enojo? La verdad, pocas veces lo había enojado hacia Burlando, por lo menos públicamente. Al aire, en vivo. Al aire, en vivo. A ver, ¿podemos repasar lo que pasó con Burlando en el programa de Nahuel Suárez? Y después ustedes me tratan de codificar qué capítulo me perdí. A ver, vamos a verlo. Yo tampoco voy a permitir que critiquen ni digan pavada de lo que es el trabajo profesional nuestro, porque lo estamos haciendo seriamente, estamos arriesgando nuestro patrimonio y nuestra vida, nuestro patrimonio y nuestra vida, y la preocupación de toda la familia. Entonces yo no sé quién es el que critica a José realmente, pero te lo tengo que decir porque escuché recién una crítica y no sé por qué me la tengo que fumar y sobre todo al aire. No, no es así. Nosotros estamos trabajando mucho realmente. Ahora, Fernando... Y estamos invirtiendo mucho. ¿Cómo estás? Y no cobramos un mango, y no hay plata de por medio, por lo menos de nuestra parte, no sé lo demás. Entonces, yo no admito críticas, porque nuestro nombre tiene que ver con el éxito profesional que hemos logrado a lo largo de una larga trayectoria. Así que José, perdoname que te lo diga, pero si estás disconforme, decísme, yo me abro, no tengo problema. Bueno, a ver, arranco por vos, Ale, porque se dijeron cosas uno al lado del otro y hace rato que no lo veo enojado hacía Burlando. ¿Qué me perdí? No, primero, Burlando entra a la causa por una cuestión de ayudar y porque si encuentra a Loan, imagínense, lo traemos en andas de corrientes a todos. Ahora, José lo que ve, pero apunta para el lado equivocado, es que la justicia no hace nada. No puedo decir carajo, no puedo decir mierda y no puedo decir sorongo porque queda feo el aire. Pero la justicia no hace. Todo eso no lo hace. Ninguna de esas cosas está haciendo la justicia hoy. Y algo más, algo más. Cuiden la salud mental de la Udelina. Cuiden la salud mental de Maciel dentro de la celda. Y atención con otro detenido que me pidieron que en estas horas no nombre, pero que dentro de la celda cada una de esas personas está psíquicamente muy delicado y atención que no encontremos una noticia que nos haga dudar de un montón de cosas. Vale, lo lamento mucho, lo lamento mucho. Sí, Benítez también dice que lo torturaron. Lo lamento mucho por todos ellos. No, no, no vengo por ahí. Pero lo cierto es que acá comienza a regir lo que es el fantasma de la impunidad. Aparece, sí, todos los muertos. Pero si aparece un tomor, que salen que no va a hablar. Está bien, otro capítulo de Netflix. Que salen que no va a hablar. Sí, Ale, está bien. Lo que te digo es que nadie va a hablar. Acá nadie se va a quebrar. El que Benítez el lunes se va a quebrar, que el martes se va a quebrar. Estuvimos toda la semana hoy, declara Benítez, amplia su declaración indagatoria. No va a decir absolutamente nada. Va a acomodar algunas piezas con respecto a lo que pasó. A mí no me dijeron que era Benítez. A mí tampoco. A mí me hablan de otra persona. ¿Cómo lo estás diciendo? No, no. La declaración indagatoria, la ampliación de la declaración indagatoria, donde esta semana se manifestó que Benítez ahora se va a quebrar. No, el tema, ¿sabés qué pasó? No se va a quebrar nada. Nosotros, en Quién, Cuando, Dónde, que es un programa de la tarde, que lo están siguiendo los abogados, que lo está siguiendo mucha gente, planteamos una situación, porque teníamos la información de que había uno de los detenidos que, por presión familiar, iba a contar, iba a hablar definitivamente. Pero, ¿qué pasó en ese mismo momento? ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a hablar con los abogados para chequear esa información. Primero lo hablamos en off y después empezamos a sacarlos al aire. Y ahí es cuando Osuna, en nuestro programa, termina revelando el pedido de ampliación. Entonces, quizás una confusión que pensaban que era Benítez la persona que finalmente se quebraba. No es la información que nosotros tenemos de la posibilidad de que haya una persona que está detenida que finalmente termine rompiendo. Ahora, el enojo de burlando, creo yo, disculpen, es el enojo que tenemos todos. Hace 70 días viajamos a Corrientes, Pablo, Ale. Ale se quedó, se quedó a vivir. Pero a ver, ¿por qué habló, por ejemplo, de La Plata? Dijo, yo no agarro un mango, ¿eh? Pero creo que está apuntando a que otros sí agarran un mango, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué te agarrás la cara, Ale? Porque yo cuando llegué lo voy a decir... Me cuesta cuando se empieza a desviar mucho el tema, pero hay que explicar tantas cosas hoy día. Bueno, expliquémoslas. Yo llegué, me llama a mí, me llama a mí, Mariano, Mariano me llama el día que llego nuevamente a Corrientes, que vuelve Mariano de Buenos Aires, y Mariano me dice... Otro hermano de Loan. Junto con Méndez vamos a hacer una fundación con gente de mi confianza respecto a Loan para ayudar a esta víctima. Mi respuesta fue la misma que le dije a José en vivo. ¿Por qué no usan la plata esa para decir, de última, el que me trae a mi hermano acá a la puerta le doy toda esta torta? Tomá, usá la hora para comer, para vivir, comprá cigarrillo, comida, comprá agua, comprá una moto, comprá ropa, comprá lo que se te cante, porque es un montón de guita. Pero antes, decía en cámara, y lo dije José, y José lo dijo en cámara en vivo el domingo. Decí, mirá, estaba con María, el que me traiga a mi hermano acá a la puerta, todo lo que quede en la cuenta se lo doy. Bueno, perfecto. Pero algo parecido. Yo porque burlando habla de la plata. ¿Quién agarró plata? Porque si él dice, yo no cobro un mango, algo parecido. 30 millones cobró, perdón, el abogado de José Pérez. Méndez. Méndez. De esos 170 millones que se recaudaron, tomó 30 millones, esto lo decimos nosotros, está en investigación. Pero lo tomó. Un millón tomaron para comprar la moto, que lo que dice el hijo, el hermano de Lógan, es que esa moto la utilizan para trasladarse, para logística y demás. Y después lo que hizo la jueza, por ser pensado, es congelar esa cuenta. ¿30 millones? ¿30 millones de pesos? ¿Cuánto vale esa moto? No, no, 30 millones de pesos con el abogado. La moto vale un millón. A mí lo que asustenía. 31 millones logramos sacar. El ruido. ¿Qué ingresó? Ahora, el tema es, ¿quién inyectó ese dinero? Creo que fueron 14.000 operaciones en total de ingreso a la cuenta de Mercado Pago. Perdón, un abogado, yo no sé cuánto cobra un abogado y no le cuento la billetera a nadie, pero ¿no es mucha plata? ¿30 millones? Vos tenías burlando, que dices, yo no agarro el mango, pongo mi prestigio en juego. ¿Hay alguien que cobró 30 millones? Sí, lo recibió. Pero si Pata se puso cara a cara conmigo cuando yo le pregunté a Méndez quién le pagaba los honorarios, me dijo que prácticamente... ¿Quién, perdón? De la cara me dijo que era un hijo. Pata, Alejandro Pata. ¿Y quién es Alejandro Pata? Alejandro Pata es el perro guardián de Méndez los primeros días, que lo llevaba y lo traía para todos lados en la Hilux. Cuando yo le pregunto a Méndez en vivo, le digo, che, ¿quién te paga los honorarios? El otro abogado de la familia. Perdón que traduzca, porque la gente por ahí se pierde. El otro abogado de la familia. Sí, Méndez, el abogado del papá y el abogado de Mariano, se me puso frente con frente, cara a cara casi, para agarrarnos a las trompadas, que yo era un mal periodista, como voy a preguntar, eso es un montón de cosas. Después salió a la tarde explicando no, bueno, Alejandro, todo y después apareció. Estos tipos se dedican a la casa y demás. Venían en compinche. Ahora, ahora, ahora. Él se enojó porque dice que supuestamente la representación la pagaba el grupo de casa. Y ahora resulta que Méndez se lleva 30 palos. Pues el grupo de casa dijo, che, al final no lo pagamos, que lo saquen de la plata que donó la gente. El enojo burlando viene por ahí. El enojo burlando viene por ahí. Recibe alguna crítica. Obvio. Y el que no agarra un mango, que más, debe haber puesto guita porque anduvo recorriendo países limitos. Dijo algo que llevó entre 7 y 10 personas que tenían que pagarle traslados, hospedajes. No, pero Cristian habló de arriesgar la vida. Habló de que estaba arriesgando la vida. Él dijo, yo no cobré un mango. Yo no recibí un mango. A mí más de la guita. Trabajé como un perro. Más que la guita. Habló burlando. Y no recibí un mango. Habló burlando. Que estaba arriesgando la vida. Lo dijo en un primer momento cuando corrió a su familia de las incursiones que se fueron realizando. Pero yo creo que José, cuando hablaba, hablaba en realidad de la justicia, no de burlando. Y hay que decir que Fernando Burlando presentó, como todos los abogados, muchas solicitudes. Muchas de ellas fueron denegadas. Ahora nos encontramos, recién estábamos chequeando, Ale, te cuento, las pericias que se hicieron sobre algunos elementos sacados para tratar de rastrear ADN que lamentablemente dieron negativo. Todo lo que fueron encontrando en la camioneta, lo que fueron encontrando en los autos, no hay nada que finalmente hay en esas... A ver, tenés algo vos diferente. Hay un montón de fotos, hay un montón de fotos de un montón de cosas que se allanaron que todavía ni siquiera se le hicieron las pruebas. Todavía no. Hace dos días agarraron una remera. Hace tres días le hicieron la prueba de cuchillo. Eso es increíble. Hay un montón de cosas, no digamos que todo dio negativo. Yo no entiendo, yo no entiendo, no, 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 te entendí, pero digo, yo no entiendo cómo pasados. 72 días, 71 días, hay un montón de cosas sin analizar cuando estamos buscando a Loan. Entonces, esto hace que me perdone la jueza si se enoja, que me perdone quien quiera enojarse. Pero, si la gente dice, ustedes cállense, che, busquen a Loan. Mirá, maestro, yo no lo tengo que buscar a Loan, lo tiene que buscar la justicia, que lo que está buscando ahora son culpables. Ahora, vos sos uno de los 90, seguín analizando las pruebas. Vos sos uno de los 90 testigos que pasó al día de hoy que desfilaron por el juzgado de la jueza por serpenso. Lo cierto es que lo que empieza a correr es un poco la lógica del fantasma de la impunidad. Hoy hubo, hoy hubo declarando dos amigos de, amigos no, dos personas, dos personas que figuraron en un grupo de WhatsApp de Pérez. Es como que llamen a declarar a, no sé, los pueblistas, a la gente que hizo esta locura. ¿Por qué no? Como tienen el mismo apellido o se llaman todos iguales todos a declarar. Es una... O sea, yo todo ve con la jueza, pero es una locura. Después decimos el mismo, o sea, algún día van a tener que dar explicación. No tiene usted la sensación porque vieron que tenemos como altibajos, ¿no? También emocionales, Parecía como que un día subimos y, ¡puc! Vamos hacia arriba con alguna información al otro, chao, se cayó el caso de Loan. Ahora aparece el caso Quisca, y se convirtió este en el caso. Me refiero a lo periodístico y a lo mediático, pero de repente el caso de Loan, ¿hay algo? O sea, creo que burlando lo que marcó es un límite, ¿no? Un límite. Y creo que este límite no pasa solo por la cuestión económica, para mí tiene otras motivaciones. Y me parece que el límite pasa porque ya hay una lógica de hartazgo. La única buena noticia que para mí hubo la semana, si ustedes coinciden, es que finalmente se decidió a la Cámara Federal que la provincia de Corrientes no puede presentarse como querellante. Es un pequeño aliento diciendo... Y la mala noticia es que no quieren escuchar a Codazzi. Digo, porque ya lo habrán escuchado, porque esto, o sea, se le reveló, se le quitó el secreto profesional respecto a la Odellín. Nosotros lo escuchamos a Codazzi. No, no, nosotros hablamos con él, pero la justicia cuando pidieron, todos han pedido y de hecho yo vi el documento presentado para la solicitud de la testimonial que hace el propio Codazzi a través de su abogada que era Burgos en donde explica que quieren hablar, que quieren dar testimonio. Ahora, escuchá. Ahora, está bien, pero le dice la justicia que no me mande una nota. Pellegrini, nada, ni lo fueron ni lo que se te ocurra. O sea, la política está metida en esto. Los fueros, ni hablar. Estamos hablando de trata de personas porque lo que hasta ahora lo primero que dijo la justicia de corriente para pasarlo a la federal es rapto de un niño con intención de trata y esa no me lo olvido. Y estamos hablando también que pasa en el país relacionado a la política a la pedofilia, chicos. O sea, ¿y dónde termina todo en un montón de caminos en que nunca se investiga la política? Salvo ahora con este Quisca, después. Sí, la defensa son todos santos. Sí, la defensa para mí de la familia de Lohan, de la mamá y de los hermanos, lo que está para mí tomando conciencia. Ellos tenían la idea de que había un 20% de probabilidades de encontrar a Lohan con vida. A mí, o sea, estamos todos focalizados, focalizados en esta lógica de que vamos a recibir esa noticia. otra imagen de la semana que la tuvieron ustedes fue la llegada de Dionisio a la tía de Lohan y el abrazo que se dio acá con su sobrino. Fue como la idea o un anticipo de si Lohan aparece y se dé ese abrazo. Esa imagen fue la que me trajo a mí cuando los vi a ustedes dos, Bobby, Pablo, cuando llegó Dionisio aquí a este estudio, hablamos de la hermana de José Padre, de la Udeline y demás y se abrazó con su sobrino. Que no se habían nacido a años. Acá hay reencuentros familiares y desencuentros de una familia que quedan en una especie de limbo. Pero fíjate vos por donde marcha la causa que creo que ahí entiendo el enojo de Ale, el enojo de Burlando, el enojo de muchos. Cuando le toman declaración a Dionisio aparecen de vuelta los videntes. Entonces vos decís ¿cómo estamos hablando de videntes en una causa así y no hablamos con Codazzi y no hablamos con Pellegrini? ¿Me permiten volver un segundito al tema de Codazzi y de Pellegrini? Porque no lo quiero agotar. No lo quiero agotar porque en estos dos casos que vamos a estar abordando hoy ya estamos extendiéndonos en LOA y lo vamos a seguir haciendo y también vamos a ir al caso de la red de pedofilia en Misiones. Hay encubrimiento y hay entramado político. Entonces, me quiero detener un poquito en Codazzi y en Pellegrini porque además sé que uno de mis compañeros tiene algo de información sobre si no está existiendo la posibilidad de de que se rompa hay una suerte de pacto por una traición porque a veces muchas cuestiones me acuerdo de otro caso el robo del siglo parecía el robo perfecto jamás los iban a encontrar y a partir de una mujer despechada que por uno de los integrantes de la banda le fue infiel con otra mujer se enojó y habló se derrumbó como un castillo de naipe lo que parecía ser un golpe perfecto y acá yo no sé si no hay una historia parecida algo parecido hay algo parecido porque hay una hay una tradición que se habría separado de alguna manera a dos amigos más allá de que estamos hablando de Codazzi y del senador Pellegrini recordemos Codazzi los dos de esquina los dos de esquina Codazzi le presta un auto después en la escena cuando llevan a la Udelina aparece también también Pellegrini se encuentran en una estación de servicio cambian de auto Pellegrini es el que ofrece una casa a la Udelina bueno en el medio y perdón cuando lo tuve a Codazzi acá sentado le dije ¿cómo se enteró el gobernador? y dice yo señor no señor pero dio a entender como que el gobernador se había enterado por Pellegrini Ale Cristian escuchen esto porque es realmente llamativo no si yo ya te quiero escuchar hoy te voy a escuchar bueno vos sabés que da la casualidad da la casualidad que tenemos un productor un compañero productor que es muy amigo tiene contacto con una mujer no demos demasiados datos porque tiene que volver al pueblo hasta ahí tiene contacto con una mujer resulta que esa mujer era una íntima amiga de Pellegrini con quien así dudamente se veía incluso se dejó Pellegrini un teléfono en su casa mirá mirá se dejó un teléfono se dejó un teléfono ¿qué pasó en su recorrido? cuando leo hoy con los teléfonos y los chats viste claro cuando en uno de esos viajes de Pellegrini sí parece que la íntima amiga de Pellegrini se hizo íntima amiga de Codazzi trabó amistad con Codazzi mirá vos sí y ahí empezó como una suerte de desgaste y tirantes digamos traición no sé si llamarle tanto pero a mí lo que más me llamó la atención más que la cuestión de la intimidad de si alguien le roba ese teléfono te digo ese teléfono lo sigue teniendo ella exactamente lo que más me llamó la atención es que hay un teléfono que podría ser clave que no lo tiene Pellegrini y que lo tiene esta mujer que se hizo amiga de uno que de otro exactamente recordemos que Codazzi se está separando hace poco le preguntamos te acordás que Codazzi tenía a su mujer que trabajaba con el Ministerio de Seguridad yo de la casa voy a pelearme con un vecino chico la verdad que escuchando estas cosas uno se va cargando es como la batería del celo vas cargando calentura no porque después cada cosa que te dicen parece que te toman el pelo de verdad después cuando te hablan en cámara parece que te toman el pelo cuando uno hace las entrevistas toman el pelo esta señora que habla bonito que también parece que te toma el pelo o sea hay un montón de cosas que uno después no comprende cuando ¿sabes qué pasa? ¿y qué me pasó en corrientes? ellos se creen que te dicen algo y vos te la crees ¿viste? no mirá che el programa se llama Mesa de 9 no pero mirá que estoy mirando acá que ya Mesa de 4 y hay 4 no son 9 son 9 mirá si hay 9 pero mirá que hay 4 son 9 listo bueno che Mesa de 9 y nosotros no vamos a quedar con Mesa de 4 ¿entendés? vamos a ir a averiguar a llamar pará y la gente tampoco porque la gente hay mucha gente que nos mira por YouTube y mucha gente que nos sigue en las redes sociales más allá de la cantidad de gente que nos mira en el aire la gente no es más boluda o sea la gente no le puede decir che está pasando esto o decir una noticia esta noticia está pasando esto la gente va lo googlea busca información lo busca en otro lado entonces no es que solo nosotros la gente les ha pasado a ustedes chicos la gente colabora un montón mandando mensajes con información y a veces más información que la que tenemos nosotros pará y no solamente eso te muestran la fuente cómo lo consiguieron y de qué forma ahora yo te digo con respecto a mí no nos tomen de boludo a eso a mí no me quita nadie de la mente aquel almuerzo donde participó bien que volvamos al almuerzo pellegrini donde participó ah el asado codacia aquel asado previo donde sonó el teléfono y era el gobernador de la provincia de corrientes según denunció gustavo vera que después lo denuncian a gustavo vera en la casa de quién de un concejal que había estado detenido preso por qué por abuso sexual otra vez nos metemos en la misma dinámica abuso sexual pedofilia pornografía la política la trata de personas mira vos aparte abuso sexual ¿saben sobre quiénes había sido condenado que ahora quedó en libertad? abuso sexual de beneficiarias de planes sociales abuso sexual intercambio sexual por planes sociales miren de los delitos que estamos hablando hace ya dos meses fijate la denuncia planes sociales por sexo en la casa de un concejal recibieron el llamado del gobernador de corrientes para decirle vayan a buscar a la abuelina en la casa de un tipo edades edades ¿tenés edades? edades que de las mujeres son mayores de edad desde 12 años se arranca ¿cuánto? y atención 12 años y me van a pasar lo voy a decir al aire ahora y lo voy a tratar de conseguir me van a pasar alguna foto de la fiesta del surubí y corrientes me van a pasar alguna foto de la fiesta del surubí y corrientes y no solamente eso me van a pasar y estoy esperando que esta persona se anime dice si me animo le voy a pasar chats y precios y captura de pantalla pero fíjate vos si yo consigo eso si yo consigo eso voy a pedir seguridad y lo voy a mostrar está muy bien algunas cosas algunas cosas pude ver pero no se animaron a mandarme la captura de pantalla ¿por qué? porque te limpian claro claro bueno es cuando ahí cuando escuchábamos a Burlando que hablaba de arriesgar la vida es porque está tras esta pista o sea desde un principio no podés correr la pista de la trata porque además de hecho Diego Esteves en el programa de Nahuel Suárez creo que fue ayer incluso muestra un audio en donde hay un grupo narco ofreciendo que en vez de que le paguen la droga con dinero que se lo paguen con un chico entonces esto evidentemente es parte de un entramado y de una forma que nosotros no estábamos o no lo teníamos en el radar o no se hablaba o no se hablaba era un tabú ¿cómo voy a decir trata? si el político de turno paga la pauta en tal lugar no lo podés decir a mí cuando me tocan un pibe la verdad me importa un quinoto cuando hablamos de trata lo que está pensando que era la evidencia pero cuando ahí lo dejo a Cristian dame un segundo cuando hablamos de un pibe de 5 años creo que se pusieron todos de acuerdo hasta los que reciben plata de arriba para decir para para no bueno para frenemos la boda es un pibe de 5 años ¿sabés qué pasa? es uno de los que nos enteramos porque vos pensás que en el medio tiraron una avioneta llena de falopa metieron otro pibe lo han aparecido en casi toda la república argentina cuando desviaban la atención a no es no vos sabés que voy a declarar al final no voy con mi sobrino bueno hay un montón de situaciones que nosotros en el medio la estamos dejando pasar pero porque pasa tanto que no si ustedes hagan un trabajo y también en sus casas pónganse a pensar todo lo que pasó en estos 70 días te morís los otros días estaba pensando y digo no lo puedo creer y después pasó esto y no lo dijimos pará ¿y cómo vuelvo a este tema? no lo podía creer chicos estamos hablando de la audelina que la llevan a declarar a las 3 de la mañana cosas inauditas que hemos tenido como noticias lo que estamos viendo por el modus operandi en el litoral en base a todo lo que estamos recogiendo en materia informativa en estos dos meses temas que estaban debajo de la alfombra en estas provincias en corrientes en misiones lo más lamentable de todo primero que estamos hablando de menores de edad y que si en algún momento en primera instancia fuimos de ingenuo pecamos de ingenuo con la idea bueno a ver estamos hablando de trata de personas para adopciones ilegales eso viene ocurriendo hace décadas porque los trámites son muy burocráticos lo que estamos notando lo que estamos notando es que debajo de la alfombra lo que tenemos es trata de personas tomando y captando menores de edad para pedofilia pornografía infantil abuso de menores sofilia con menores lo que se está abriendo la olla que se está destapando está hablando que hay gente que está podrida y que lo que hace es presentar inclusive en redes sociales ahí se empezó a generar un nuevo negocio un negocio que cruza las fronteras que cruza las fronteras que nos lleva a este diputado provincial de misiones pero que ahí ya interviene la embajada de nuestros Estados Unidos hablamos de redes internacionales empezamos a descubrir utiliza a los menores con fines sexuales utiliza a los menores con fines sexuales y empezamos a horrorizarnos porque vemos videos pero esos objetos no podemos entender nada esos objetos productos que son los chicos para esta gente después además primero lo utiliza me lo comentaba el otro día una persona que trabaja desde hace tiempo investigando estas organizaciones y me dicen que además esos intercambios que se hacen por ejemplo en las bandas narcos que las poderosas te estoy hablando no el narcomenudeo que le cobran a otra banda por ejemplo la banda de arriba que es la que lleva de qué manera con qué especies le pagan con chicos y esos chicos para qué yo pregunto pero para qué los usan a los chicos primero los usan a dónde mando a dónde mando lo importante déjenme un segundito pero pará quiero decirte que esos chicos que empiezan a arrancan siendo producto para reuniones para fiestas sexuales para fotografías terminan siendo soldaditos de los narcos claro puedo dar el título porque esto esto es información si tienes que pasar algo pasáselo a tu tocas yo ales alinas tengo algo importante que lo mando lo puedo mandar al grupo sí claro tengo los audios transcriptos de codacio oficial en la causa con la bodelina bien para que no hablen cualquier sí se ha liberado el secreto profesional que en realidad la jueza la verdad si está liberado o no y me quedé no pero está liberado ya se solicitó decime el tema que codacio si está relevado del secreto profesional ¿por qué no lo llaman? ¿por qué no lo llaman? porque dicen bueno si tiene algo para contar preséntenos un escrito por ahora no venga pero Bobby no lo pedimos nosotros todos los abogados de la causa están pidiendo que haya una persona que declara una persona y está empeñado la justicia la jueza en este caso en no llamarlo el día que lo tuvimos acá sentado a codacio vamos a contarle a la gente creo que ya lo he dicho había una audiencia por LOAN y estaban todos muteados y estaban todos viendo el programa y todos los abogados hicieron presentaciones y escritos que quieren que vaya a declarar entonces no se entiende por qué relevado del secreto profesional no lo llaman a declarar entonces ahí comienzo a ver en ambos casos en el de LOAN y también ahora nos vamos a volcar directamente a lo que está pasando en Misiones porque es un escándalo un escándalo y se lo quiero explicar un poquito a la gente porque por ahí no lo tiene tan presente como LOAN antes de cerrar LOAN te quedó algo por decir Cris porque te escuché hablar por ejemplo de Benítez que Benítez está pidiendo él está pidiendo declarar pero ¿qué va a hacer la gran laudelina ir a declarar para contarnos alguna historia que nada cambie? sí exactamente la intención de Benítez es buscar la manera de despegarse de lo que ocurrió aquel 13 de junio cuando fue el primero que motivó la partida de LOAN hacia el presunto Naranjal no más que eso es decir es ver la oportunidad ahora de evitar no es quien se quiebra entonces no podemos esperar de él estos rumores que hay porque hay mucha comunicación me dicen en este momento entre abogados abogados que se llaman con distintos clientes y distintos patrocinios se llaman entre sí che nos tenemos que juntar che tenemos una reunión che te quiero hablar de algo cuando estos movimientos se dan entre abogados por ahí preanuncia que alguien vaya a querer hablar y no es Benítez y si no es Benítez ¿quién puede ser? Pablo bueno mira no quiero ponerle el nombre nosotros tenemos un nombre nosotros tenemos un nombre yo creo que que es una persona que a ver demos algunas pistas porque a ver no queremos dar el nombre porque también si damos el nombre por ahí podemos hacer fracasar esta situación que se está propiciando a ver lo que te puedo decir Bobby es que hay hermanos de esa persona de esa persona que están muy preocupados por la situación que está y que puede llegar a enfrentar en la justicia con esta carátula como está está bien y es una persona que participó del almuerzo y es una persona que participó de la búsqueda y que supuestamente tiene información concreta de que hicieron con el nene está detenido está detenido o detenido tenemos que hay tres matrimonios son tres parejas que están detenidas hay una de las parejas Pérez Caillaba y Laudelina Benítez exactamente hay una de esas personas saquemos la Laudelina y saquemos la Benítez ya empezamos a despejar decimos mucho si decimos decimos mucho si decimos que por ejemplo esa pareja que está detenida son tres parejas las que están detenidas pero esta en particular uno de los miembros estaría por ahí por quebrar le está significando un peso emocional grandísimo tiene mucha presión de su familia externa concretamente de un hermano y esta pareja entre ellos se están hablando bueno eso lo podemos decir eso ya lo podemos decir no están incomunicados no no pero hay parejas que no se hablan que lo han intentado y no se hablan y hay parejas que se hablan pueden recibir a la prensa y tampoco quieren Ale es importante lo que dice Bobby porque si hay una persona que está a punto de romper el pacto de silencio que pueda tener incluso hasta con su pareja lo quiere romper porque tiene una presión del hermano que quiere agarrar y quiere decir a ver yo quiero decir que pasó con el nene que hicimos con el nene que se apure que se apure por si se tropiece a la celda y se clara dos tiros en la cabeza exactamente ese es un problema que es importante a ver en esta pareja y el otro problema perdón Bobby el otro problema es que haya una persona que pueda convencer a esa persona que quiera decir de que no diga a ver el cuadro es el si hablás te matan los nenes tuyos que están solo en tu casa mirá la foto no es gente no es cualquier gente la que está detrás de todo no 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 es más es más la explicación Ale hoy se la pedía a algún especialista che como puede ser que de 6 o 7 con Maciel pero ponele que es un cuero más curtido es un policía ahora de los otros 6 como puede ser que 71 días y ninguno se quiebre y me dice a esta altura a esta altura es por lo que vos decís Ale hay más miedo a la afuera que a la adentro porque la gente de afuera es pesada a mi me citaron a declarar a ver si pisaba el palito para sacarme el celular boludo no soy bueno que me preguntaban a cada rato por el celular por la información que tenía del celular el celular no me lo iban a sacar ahora les leo algo cortito un cortito sobre Kodasi y después si podemos lo mostramos pero lo tenemos lo tenemos transcripto audio de whatsapp pero una parte importante miren el trato de Kodasi para con la Udelina para que entienda la situación y la sumisión de la Udelina y con respecto a los medios bueno yo ayer le dije que no hable con ningún medio y llegué a mi casa después de estar con su marido prendo la tele y la veo usted hablando estaba hablando conmigo o sea usted no tiene que salir más en los medios porque lo único que hace es perjudicarse a usted pero bueno perjudíquese a usted y a él por supuesto pero usted es libre de hacer lo que quiere usted sigue hablando con los medios y es peor para usted y para su marido en mi barrio es una apretadita eso díganme si eso no es una apretada chicos por favor bueno quiero cerrar con esto así nos vamos y nos volcamos al otro caso que es de nuestro interés de este matrimonio entonces tenemos a uno de los dos componentes que está sufriendo una fuerte presión emocional que ya no aguanta más que estaría a punto de quebrarse y cuál es la situación desde el vínculo con el afuera con la familia con un hermano mucha presión para que hable desde el vínculo con su pareja dique de contención aguantá que si aguantamos de esta zafa esto que tengo acá que para mí es pieza clave de la semana Ale colegas tiene que ver con la decisión de la Cámara Federal por la cual la provincia de Corrientes ya que hablamos de Pellegrini Codazzi y compañía no puede presentarse como querellante no puede acceder al expediente y me quedo con este párrafo que creo que es para ponerlo en un marquito en un cuadrito tampoco el pretenso querellante refiriéndose a la provincia de Corrientes posee legitimación para intervenir como lo sostiene en razón de que atención con esto en razón de que el delito se habría cometido por un funcionario provincial quien había ocasionado un grave deterioro en el normal funcionamiento de la fuerza pública y con ello afectado el bien jurídico administración pública afectado el bien jurídico administración pública cuya titularidad compete al Estado clarísimo el argumento señores señoras el Estado provincial podría estar vinculado en la lógica del cubrimiento no lo decimos nosotros sino la Cámara Federal que dijeron señores no tenemos que rechazar ¿por qué? porque la administración pública puede estar involucrada claro que sí bueno ya veremos entonces de esta semana cuando se presente Benítez que no era de quien estábamos hablando con lo cual ya eliminamos una pareja a ver si tiene algo para decir o hace la gran laudelina y habla para que todo cambie y no cambie nada al mismo tiempo te doy algo más y nos vamos al otro caso hay elementos que se fueron presentados a la jueza en función de la causa que está detrás del caso Logan la causa que se empezó a cerrar por lo menos en la tarea investigativa el día 12 de junio es decir el día de la desaparición el día anterior o en la madrugada ya del 13 miércoles 12 de junio jueves 13 de junio es la causa del Cabeza López o el Cabezón López que es un grupo una organización narco que termina cayendo detenida su familia porque empiezan a hacer operaciones de inteligencia sobre gente que estaba haciendo narcomenudeo y resulta que se encontraron que era la hija y el hijo del narco Cabeza López quiero decirte la jueza tiene información precisa puntual para que vayan a revisar determinados lugares con la presunción de que el chiquito podría estar ahí como parte de una negociación de esa organización con la provincia para liberar a esos chicos y con la justicia bueno fue la jueza pidió a la jueza hacer esos allanamientos yo le puedo asegurar que en esos allanamientos si no es tarde y si se apuran van a encontrar no sé si aloan pero van a encontrar seguramente muchos elementos contra esa gente que está sobrevolando el caso y que es una de las hipótesis de la investigación bien cerramos un poquito loan y nos metemos con el otro caso y es prácticamente compañeros y la gente que nos está viendo que los invite que los invite a descender al infierno a la tierra al infierno a la tierra porque de eso se trata es un caso de una red en principio local pero probablemente también internacional de pedofilia que para ponerlos un poquito en autos a ustedes como comienza esto un mail una denuncia a la fiscalía especializada en delitos informáticos de la ciudad de buenos aires que rápidamente inicia una investigación con mucha data que le llegan a partir de esa situación 8 allanamientos en simultáneos la denuncia fue en enero ya el 28 de febrero se realizan 8 allanamientos como hace un ratito citaba Cristian Balbo en Ciudad de Buenos Aires en Provincia de Buenos Aires uno en Tucumán y uno en Misiones Ciudad de Apóstoles y allí en Apóstoles Misiones creo que aparece lo peor y que más nos conmociona hasta ahora van a la casa de la familia del diputado Germán Kitzka grabate este nombre diputado libertario diputado libertario el partido la agrupación local se llama Activar de Pedro Puerta como principal referente Pedro Puerta hijo de Ramón Puerta a Ramón Puerta quizás vos en tu casa lo conozcas un poquito más fue presidente fue gobernador de la provincia fue senador y fue efímero presidente de los argentinos cortito muy cortito 48 horas lo bueno y breve dos veces es bueno bueno este Germán Kitzka allanan en principio la casa de su padre y de su hermano se llevan de ahí computadoras un motor un montón de material no sé que se nos disparó ahí no importa lo hacemos igual el programa no hay problema si si nosotros vamos para adelante somos así no importa tiren lo que tiren vamos para adelante que parezca un accidente no nos mandó Pueblas eso y no nos para nadie Pueblas para YouTube nos mandaste el Graf chicos los streamings son así ahora aparece de todo bueno avanzamos porque hay mucha gente mirándonos en YouTube saludos a todos un beso a todos un beso a todos el programa había que hoy tres mil personas viendo ya son más de seis mil bien perfecto saludo a todos ellos que encuentran en la casa de el padre y el hermano nos quieren mucho a Ponzones y a Valvo bueno computadoras se llevan que difícil perdón ustedes me dejan porque si no les toman a mal estoy hablando pedofilia si no lo toman a mal pasa que el scroll ese nos bueno nos distrajo un poquito que difícil la verdad bueno se llevan computadoras se llevan material para peritar y ahí encuentran material sexual explícito que involucra a menores incesto zoofilia pedofilia y entre todo ese material además y acá entra el diputado en escena encuentran materiales compartidos y una carpeta que dice Germán Germán es el diputado y a su vez dos subcarpetas material nuevo uno material nuevo dos muy bien y ahí nueva carpeta todo esto explícito que tiene que ver con un diputado que además ¿por qué lo conocíamos? ¿por qué lo conocíamos? por hacer material destinado el tío Germán era el tío Germán y así hay algún personaje de magia principalmente destinado a público infanto juvenil tenemos Ale Salinas querido algunos chats para poder compartir esos chats son tremendos porque son reveladores realmente de lo que es esta persona y quiero poner un punto sobre esto Bobby que lamentablemente todas estas víctimas de las redes de pedofilia muy pocas son recuperadas siempre vemos que caen los que están en las redes pero no encontramos a los chicos veamos compañeros los chats los matan veamos compañeros los chats para poder entender por qué hablamos de un descenso a los infiernos y de qué horror estamos hablando les cuentan al hermano del diputado un intercambio con otro que dice yo me bajé una app para ver nenitas 12 años le dice que más le cuenta a este interlocutor quiero la de 14 no sé como siempre zafo le dice en tono confidente porque mirá que me siempre me menores y yo creo que la gente en su casa se da cuenta que estamos siendo elegantes y de qué está hablando a un contacto le encuentra que está con una vecinita de 5 años y entonces le dice che pero 5 años y si tenés razón la voy a esperar 5 años la va a esperar hasta que tenga 10 que más dicen los chats el hermano del diputado Sebastián este es Sebastián Kitzka ay Dios dice en tono confidente me tengo que sacar esa adicción a las menores pero es que me gustan le dice al otro y en un determinado momento ya el interlocutor no es otro adulto directamente se sospecha que es una menor y al que tiene algún local gastronómico algún bolichito allí en Apóstoles le dice y mirá te siento en la barra como a las nenitas cuando van a visitarme y te hago dibujar o jugamos con plastilina vos tenés 14 ¿no? esto le dice a una menor de este tenor de este tenor es los chats y el material indubitable que peritaron y que claro después de lo que lo peritaron ay si che libremos órdenes de captura para el tío Germán y ahora vas a ver también en un ratito un material y para su hermano Sebastián Kitzka y ahora los dos ¿dónde están? no están y los dos ¿dónde están? lo dejaron ir ¿dónde están? están prófugos están prófugos a ver se presume que había viajado a Brasil y de ahí la intención era viajar a España pero lo cierto es que esta investigación es decir no nace en la República Argentina tiene un nombre es la operación Guardianes Digitales de la Niñez repito Guardianes Digitales de la Niñez e interviene en la propia Embajada de los Estados Unidos cuando esto llega a la Fiscalía Especializada en Informática que acabas de mencionar a cargo de la doctora Dupuy esta investigación ya tenía bastante material en su haber pero lo cierto es que cuando efectúan estos ocho allanamientos encuentran en la notebook de este diputado una carpeta que era GERM G-E-R-M-N PIC en el escritorio de este dispositivo había una subcarpeta y a partir de ahí claro aparece el abuso sexual infantil y también sofilia sobre menores pero lo cierto es que a partir de ahí esta investigación quedó caraturada y escuchen esto con atención porque me lleva a Loan también me lleva a todo este ecosistema publicaciones reproducciones y distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas lo quiero repetir por favor publicaciones reproducciones y distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas son fotos y videos con menores de edad practicando cuestiones sexuales no solamente con personas con animales también y esto es lo más grande un diputado que convivía con muchos otros diputados y nunca nadie se dio cuenta de nada era excelente aparte era divino porque hacía trucos de magia para los chicos y ahora sí ahora todos levantaron la mano para desaforarlo para sacarle los fueros que no lo protegen para este tipo de delitos lo protegen para que no lo persigan políticamente ahora todos unánime el desafuero ahora un desafuero tardío tiene mucho olor a encubrimiento Ale el violín siempre es el mejor amigo del barrio el mejor vecino siempre es el mejor eso está comprobadísimo y después demuestra lo que es dos cosas uno a ver ojalá alguna vez en vez de votar boludeces todo lo que levanta la mano los jueces los fiscales cuando se hagan a leyes a ver si empezamos a votar un poquito de plomo para este tipo de casos primero y segundo se entiende ¿no? ¿sí? porque encima si este tipo queda detenido hay que pagarle la comida ¿sí? hay que pagarle la luz hay que pagarle que siga vivo primero hay que encontrarlo porque le dieron la oportunidad de fugarse ahí voy ahí 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 pero primero 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 que si lo agarran habría que empezar a cambiar un poquito más las leyes y limpiarlo un poquito por ahí lavarle la frente con plomo primero segundo 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 tranquilo son todos cómplices son todos cómplices igual de pedófilos enfermos enfermos y merecerían casi la misma pena todas las basuras que ayudaron a este tipo a fugarse y que les dieron tiempo son todos responsables igual y lo voy a decir de nuevo algún día les va a pasar a ustedes algún día va a venir un violín y le va a tocar un hijo a ustedes guay vos que ahí los quiero ver ahí los quiero ver pidiendo justicia es increíble porque se va a saber los que ayudaron a fugarse a este pedófilo violador pasura ojalá se choque un plomo ojalá parezca mirá fijate que cristian te estaba contando que esta investigación arranca en febrero este diputado avisa arranca en enero en febrero son los accionamientos increíble increíble o sea ayer que no iba a estar porque tenía un viaje avisa y nadie dice nada en medio de una investigación de este calibre tenemos un minutito llegamos a verlo porque ahora se sospecha porque a ver hacía un personaje de magia ahí el tío Germán el tío Germán mirá que figura de pedófila a la vista de todos y se teme que o se sospecha que en ese streaming en ese canal de YouTube donde hacía magia si tal vez no era también una forma de vincularse y de captar menores ¿podemos verlo al tío Germán haciendo magia? El show de magia del tío Germán Hola López y Mauti ¿cómo andan? Buen fin de semana estamos en una nueva edición del programa del show del tío Germán hoy tenemos un programón así con tres palabras le digo programón por un lado tenemos invitado al tío Sebastián que me enteré que va a ser un experimento increíble que no van a poder quedar así que yo igual ahora tengo que hacerle aparecer al tío Sebastián que se acostó tarde anoche así que esperemos que esté con todas las pilas para que el experimento le salga bien Bobby vení 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 ahí tenemos el tío Germán el tío Sebastián es el hermano también pedófilo y también prófugo le dimos fueros a este tipo le dimos fueros y cuando hablamos de fueros hablamos de inmunidad de opinión inmunidad de opinión e inmunidad de prisión cuando hablamos de fueros en el marco de lo que es la ley es esto es decir este hombre podríamos permitirle que opine lo que se le antoje y la posibilidad de no ir a prisión es decir por eso en estos momentos este individuo que estuvo en la legislatura de misiones que fue votado y demás está prófugo es decir nosotros lamentablemente le dimos a este individuo a este mago de la pedofilia presuntamente por lo que se está investigando porque está el pedido de detención a este hombre le dimos inmunidad perdóname quiero decirte que yo vi un video yo vi un video de este chico escuchá esto escuchá esto y nos vamos yo vi un video con un nene o sea lo vi a él y al hermano con un nene hay un video que está circulando de ellos dos con un niño ahí en un sillón la verdad es que yo creo que ya no es una sospecha es una realidad nos tenemos que ir resumimos infancias vulnerables misma zona del país la política metida un diputado y encubrimiento mucho mucho olor a podrido vamos a seguir y con ustedes de aliados del otro lado nos reencontramos la semana que viene la semana que viene la semana que viene la semana que viene ¡Gracias!